LLEGA EL RESUMEN DE LA JORNADA DE LOS PARTIDOS DE EXISTENCE EN SUPER LIGA ORANGE Esta semana competimos en CLAR ROYAL, CONTRA STRIKE, GLOBAL OFENSIFE Y LEAGUE OF LEGENDS ¡VAMOS A ELLO! Para que esto arranque, ¡vamos allá! ¡Vámonos! Tenemos al equipo de EXISTENCE con Johnny Boy, Tiburón, Flippin de Claran y VARES Y enfrente a los gigantes con Zelin, Mutiris, Fox, Riz y Roman Todo preparado para Overpass, Cami, ¿cómo te gusta este mapa? Es mi mapa preferido, que nadie lo sabe, por eso está sonriente así, a pesar de que no lo vean Y ahora acaba muriendo, lo conseguí acabar con el Riz, Tiburón consigue la quinta de Riz Y también de Fox ¿Cómo está hoy Tiburón? Tiburón que va de menos a más, aparecía en el quinteto de EXISTENCE Sustituyendo a Meco, entraba desde el banquillo Y de momento está siendo uno de los jugadores revelación de esta Superliga Ahora acaban con Tiburón, pero Johnny Boy consigue tradearle con la MP9 Le lanzan algo de utilidad, van a intentar asomar poco a poco Se lleva a la primera Johnny Boy, ha tocado un poco el bordillo Pero va directamente a la cabeza de Roman Y Tiburón consigue también hacerle la cobertura y acabar con Zelin Bien por parte de EXISTENCE, que nos está demostrando un gran juego Fon Yayas metiendo en un aprieto al equipo de EXISTENCE Tira triple y gana este Tiburón Tres puntos para él Lleva dos kills y va en busca de la tercera Tiene que tirar el humito Se oculta en él Intenta defusar, pero Mutiris en buena posición Acaba precisamente con el jugador español Y tenemos cambio de bando Con un 10 a 5 Es un 2 para 3 Sale Mutiris, suelta las balas VARES se la pega al jugador portugués Y al final Flippin acaba comiendo a Roman Ronda de pistolas Para los chicos de EXISTENCE Ojo que hay tres jugadores en el punto de A Y le puede salir bien porque están Los jugadores de EXISTENCE Entrando por Baños Declaran, consigue la kill Pero Zelin también consigue tradearle 4 para 3 Favorable al equipo de EXISTENCE Que aún le queda un minuto Para intentar plantear El execute y la ofensiva Hay un gap en el humo Pero no sé si Flippin ha llegado a ver Al jugador que estaba pasando por ahí No me gusta que hayan hecho la baja en A Y hayan propiciado que la rotación sea para A Y deciden atacar cuando hay ahora un jugador de más en A Esto tendría que haber hecho el movimiento hacia B Mucho más anterior Y dejar de pushear Lanzaban utilidad en el punto de B Cuidado el push rápido Porque están entrando Que bien Roman Como si fuera una torreta Consigue acabar con Tiburón Pero no consigue acabar con ninguno más Vale, le consigue tradear Mutiris aparece para acabar con Deklaran Rápidamente Fox pega la bala Pero no consigue aceptar Están entrando ya los chicos de EXISTENCE Pero Mutiris Muy bien, acaba con uno Llega Flippin por larga Y se hace la doble Llega el capitán Y consigue acabar con Fossi Con Mutiris Y ahora Rui Lima va a tener que hacer El 1 para 2 El clasher del equipo portugués El clasher del equipo de Vodafone Giants Saca la fama a pasear Intenta mirar para un lado Para el otro Le pega la bala Le han dejado 8 de vida Tiene que tirar la incendiaria Está rodeado Vamos a ver como sale aquí De la zona de camión Flippin le pega la bala No puede atacar primero los compañeros Pues mira, lanzan la flash Y Flippin acaba con el primero No esperan a Rift Pero aún así consigue acabar con el doble Para el capitán El doble para Don Antonio Muttiris consigue la kill De tiburón también Pero Johnny Boy consigue acabar con Mutiris Fox que se lleva la doble Fox que se lleva la doble Con la 5-7 Consigue la MP5 del suelo Dispara Acaba rápidamente con Flippin Vaya rondón de fuego Bien, declaran Declaran Acaba con él Tú pedías más de declaran Y declaran Te lo da Atención Y van a tener que forzarla De jugarle de cerca Lo mandan a Flippin A saber si está ahí Un stack en A o en B Excelente este movimiento Es lo que pedía antes Ojo el 5 Ojo Johnny Cuidado Johnny Va a salir Johnny Le pega la bala directa A serie Mientras tiburón Acaba con Román El equipo de Vodafone Ya hayan sin serios problemas Declaran dónde está Se ha colado en A Está limpiando el punto de A Para que lleguen sus compañeros a plantar Aún no ha visto a Fox Que goza de la MP9 en mano Muchas balas Mucho daño Y mucho dinero Pero si pierdes esta ronda El dinero no te va a servir para nada Por mucho que tu compañero Esté también En la zona Excelente Acaba ganando el equipo de Xerxes Contra todo pronóstico Consiguen Los aliens Abductir a los gigantes Consiguen una victoria Para muchos Sorprendente Que afianza también El buen estado de forma En el que están ¿Qué tal les habrá ido A los chicos de League of Legends? Vamos a comprobarlo Vamos a ver los rosters Wolf Porque empezamos con Mad Lions Jopab Lurthor Preti Samux Y Falco Efectivamente Enfrente Existence Con Broza Colo Eren Sánchez Y Rafa El dragón Que sale en 1 minuto 12 segundos Barbie Estamos casi en el minuto 12 La diferencia En el marcador De oro Samplea Creo que le va a intentar Dimear No me lo puedo ¡Gracias! ¡Preti! ¿Pero qué has hecho hijo? Aparece con lo bajo Ahora van a cazar Perfectamente a Falco Venía también Broza con el teleport No puede hacer nada Samux Se acabó Mad Lions no quiere regalar Absolutamente nada De hecho parecía Que querían incluso Perseguirles Viene con el teleport Yo para la espalda Cuidado que puede ser buena Eren ha metido una buena Definitiva también Se va a curar bastante A ver si le dan tiempo Efectivamente Va a salir hacia atrás Coldo que salta con todo La definitiva Que no da absolutamente a nadie Y se mete aquí En un jardín Bastante complicado Lo van a acabar matando De hecho Preti va a asegurar La kill La definitiva de Edreal Que se la roba Y la lanza instantáneamente Existen que lo va a tener complicado ¡Qué bonito destello! ¡Qué bueno eres Falco! De momento Otra kill más Para Preti Rafa Que se salvaba Por la mínima Eso sí Gastando el típico destello ¿No? Que se lo hace su amigo Me flaseo yo Y te da a ti Barbe Bueno Preti que sin ningún miedo Derrota por dentro de la base Le da completamente igual Puede salir en cualquier momento La torreta que sigue sufriendo daño La torreta que probablemente Acabe cayendo Inicia el equipo de Existence ahora Pero es mala idea Con lo que está un golpe Sánchez que se queda muy tocado También Los están barriendo No puede hacer nada Existence Y el equipo de Mad Lions Que puede incluso cerrar aquí la partida Rafa Se va a morir Jopa Que va a sumar Otra kill más Se va a llevar una triple En esta teamfight Tremenda La partida del top laner De Mad Lions Que va a cerrar aquí Otra victoria más Y se van a poner Momentáneamente Líderes de la clasificación Con un 6 a 1 en el marcador No pudo hacer nada Existence Que va a dormir Barbe Como colista Un día más Con un 1 a 6 Así que vamos a ver El enfrentamiento de hoy En Spice Vipers Orome Tierwolf Hatrix Freeze Y Prime Y Prime Contra 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 Existence Brasac Koldo Eren Sánchez Y Rafa Pero bueno No han preferido Ahora va a llegar Ahora va a llegar A primera sangre Efectivamente Cazaban perfectamente Aquí a Prime Y lo acaban matando Koldo Que se va a quedar la kill Lo que tú echabas en falta Estabas diciendo Bueno pues ya tiene una Se iba a quedar La kill Y Spice Vipers Que poco a poco Cuidado Porque se está defendiendo Ahora lo va a pasar mal Orome Que está en golpe Se va a morir Sánchez se va a quedar la kill Siguen pegándose todos Viene el tonel Para dividir la team Una vez más El equipo de Existen Que tiene que salir Están perdiendo muchísima vida El combo de Rafa Que es muy bueno Y ahora sí Se va a dar la vuelta Existen Van a acabar con dos jugadores más En el momento Que dejas pegar a Sánchez Te va a destrozar Completamente La team Que no les pintaba Del todo bien Pero Muy bien Rafa Volviendo adentro Con la vaca Cuidado Bueno Cuidado con la piña Efectivamente Porque hay sorpresa Al otro lado Viene la cabra No impactado Si no me equivoco Rafa Que está aguantando Muchísimos palos La ultimate de Casiopella Que no ha sido la mejor del mundo Intenta coger la linterna Y no va a poder Hatred Que tiene que gastar el destello Qué bien Le defiende Prime Y mientras tanto Eric Que iba a ser cazado Bien Freeze Quedándose la kill De nuevo Con la definitiva Orome Que entra con todo Levanta a tres jugadores Por los aires Splice Vipers Que se va a dar la vuelta Llegaba el tonel de Gragas Asesinato doble Para el tirador De Splice Vipers Freeze Que poquito a poco Está maquillando Lo que ha hecho al inicio Con lo que intenta salvarse Está un golpe Lo va a rematar Hatred Que tiene ya el Rabadon Y el bastón del vacío Mientras el Nashor está cayendo No vemos la vida Pero ahí está Mita de vida Viene Brozak Viene Brozak Con el teleport Cuidado con esto Que se va a liar Madre de mi vida No puede Xyz de acercarse La W de Kai'Sa Que va a rematar a Eren Brozak Que va a ser cazado Asesinato doble Para Freeze Fíjate mientras tanto No puede hacer Absolutamente nada El equipo de Xyz De todo el mundo Por los aires Qué bonito Lo acaba de hacer Orome Va a ser la cuadra Kill Para Freeze Que ha empezado Muy mal La partida Barbe Pero ahora va Espectacularmente bien El equipo de Xyz Que va a caer No puede hacer Absolutamente nada Y aquí Splice Vipers Que va a intentar Cerrar la partida El inhibidor Que justo respawnea Hay que matarlo rápido Quedaba tan solo Si te acuerdas Una torreta de Nexo Así que va a ser Muy muy sencillo Y el equipo de Splice Va a sacar aquí Otra victoria más La tercera De la temporada Para ellos Les ha costado Muchísimo Pero parece Que por fin Han encontrado La senda de la victoria Barbe Una auténtica lástima Porque yo creo Que Xyz Podía haber ganado Esta partida Con otras decisiones Pero finalmente Se la queda El equipo de Splice Vipers Aprovechándose muy bien De los errores del rival Y bueno Sobre todo Dejando a Freeze Pegar absolutamente gratis Y vamos a ver Precisamente Los rosters Wolk Vamos con el primer equipo Existence Brozak Koldo Eren Sánchez Y Rafa Contra el equipo T Dos heretics Con Guardain Lamaviar Shiko Smiley Y Skain Y muy bien Cuidado Que le están esperando El equipo de Existence Nos quieren cazar Cuidado 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 Skain Va a Freeze Chequear Y se va a morir Primera sangre Aquí para el equipo De Existence Se pueden llevar Smiley También gasta el destello Está un golpecito Vamos a ver Quien se lo da No De momento Se escapa A punto Ha estado de caer Barbe Shiko en apuros Aquí en la calle central Viene incluso La definitiva Por parte de Eren Shiko que está Un cuarto de vida A ver si se puede escapar Parece que sí Al menos por ahora Eren que tiene el destello Todavía nos pone la cámara abajo Porque Rafa está intentando Viver y efectivamente Eren ha terminado Con la vida de Shiko La de abajo Y es que Jax Para tirar torres Ya sabemos que es una auténtica maravilla Smiley sufre muchísimo daño Intenta playarle Con la definitiva Skain que viene en el apoyo El gancho que va a ser bueno La caja que también Pero necesita ayuda Smiley llega demasiado tarde Eren se gira Y acaba con dos jugadores Barbe Decíamos que nunca hacía nada Bueno pues espérate Que de momento Se ha puesto 3-0 en esta partida Ay, ay, ay Que se va a meter Ay, ay, ay Que se va a meter ¡Oh! Lo robó Se lo ha quedado Tira la definitiva Y se lleva un jugador Se va a llevar a Eren No, al revés Eren se lo va a llevar a él Cura lo que pega Jax Aún así lo van a acabar matando Se están pegando por el varón Mientras tanto Coldo Coldo que lo puede robar Coldo que lo puede robar Vamos a ver si quiere entrar Lo va a hacer ¡Y se lo va a llevar! ¡No me lo puedo creer! ¿Esto qué es? Alí va a bailos 40 ladrones Se va a morir también Eren Parte importante Del equipo De Existen sin duda Existen que está perdiendo La pelea ahora o no Espérate Porque Chico se ha muerto Se van a dar la vuelta La Mavier Que está completamente sentenciado Está escapando Hacia su compañero Que intenta vaquear Parece que lo va a conseguir Finalmente Cuidado con esto Cuidado con esto La torreta que va a caer La torreta que va a caer Guardi Que no quiere saber nada Está en la línea de abajo Cuidado Cuidado con esto Chico que se queda muy tocado La definitiva de la Mavier Que la van a cortar Y de hecho se queda mal posicionado Va completamente Freestyle Va a morir El inhibidor que cae Existen que va a tener La oportunidad Guardi Que no está vaqueando todavía Y solamente hay una torreta De Nexo La va a derribar De hecho el equipo de Existen Rápidamente No me creo lo que estoy viendo Muy bien Con esto Eren Sí señor Viene Guardi Contra el mundo Pero no pasa nada Existen que saca la victoria Día completamente loco Aquí en la Superliga Orange Barbe El líder O los líderes Mejor dicho Han caído contra los colistas Es hora de ver Qué tal les ha ido A los chicos de Clash Royale Van a estar aquí Son Kakashi Rainbow Borges Y Guille Manzana Chispa su nuevo entrenador Qué sensual De verdad Y luego Contra Chispa Tenemos un vuelo mitiquísimo Que es Carlitos Luego hablaremos de ello Pero Z Temper Destrujera Y Sombra Y Sombra Serán quienes representen Los colores de los gigantes En este último partido De la primera vuelta El ban que se ha repetido Cuidado con esto Que puede ganar también la bandida Puede ser mucho daño Llega la bandida Quedan 10 segundos Se puede terminar Sigue pegando el palito Palito a palito Suave suavecito Y hace también La moda de fuego Pero el P.E.K.A. Puede llegar El P.E.K.A. Lo para Buenísima la mosquetera Lo ha parado En el último instante Le cae el Zap Y le cae La bola de nieve Bola de nieve Por parte de Destru Y el Zap Que era del Rainbow Si a ver Un error En el último momento Te puede condenar Toda la partida Y más aún Cuando juegas Con o contra Chispitas Un error De Destru Ahora significaría Prácticamente La derrota ¡Cuidado con esto! Vaya golpe que ha pegado este chispita Feliz Navidad 322 que le deja la torre Como duele Solo tiene que terminar esto con el minero Aunque lo va a dejar a 130 Va a necesitar una rotación más Ojo la monta carneros Mira como vuela Vamos a ver la monta carneros Tiene todavía vida Va a llegar a impactar en la torre Sigue impactando Sigue impactando Pero no importa No importa porque 1514 Va a montar un ataque con la derecha Para dejar al minero solo por el lado izquierdo Va a meter incluso la horda Espera que se quiere venir con todo Quiere acabar bien Cae muchísimo daño por todos los lados Va a llegar el minero El minero impacta Cae la última parada Y se va a llevar la partida Rainbow 2 a 0 para Existence Primer set para los Aliens Temporada Vamos a ver ahora Qué es lo que hacen Cómo lo resuelven Yera y Kakashi Que son el enfrentamiento que tenemos enfrente El Bridge Span Y mira No me ha acabado de encajar la bola de fuego La verdad Me ha encajado más en su abuso El P.E.K.K.A. Que bueno Pues está dando un paseíto Al lado del río Ya sabemos que Bueno No hace frío Realmente estos días Lo que puede hacer Es bastante calor Con este veneno Para defenderse de todo El tornado que va a ser bueno El gol hay que explota Pero da absolutamente igual Porque tiene demasiadas cosas detrás Gerai sufriendo Gerai ponga un emoticono hijo Porque esto no lo vas a poder parar Sigue pegando el Baby Dragon Ahí está Se va a llevar la torre Kakashi con el gole No fuera excesivamente favorable Lo ha jugado a la perfección El jugador de Existence Victoria para él Y lo pone Solo a una partida De cerrar un 2-0-2-0 Contra Vodafone Giants ¿Quién le habría dicho esto A Existence A principios de temporada? Y cuidado Porque esta partida Podría ser la última Como hemos comentado Ahí tenéis Vamos a ver Va a llegar el tronco Para acabar con él Pero El Megasbirro Que va a acabar con el gigante Pero da igual Príncipe Da igual Porque llega el príncipe Empapado en furia Para terminar Ya con la torre Primera torre Para Rainbow Así que Pasito a pasito Suave suavecito Los aliens siguen ganando Poquito a poquito Y otra victoria Más para ellos Ante los gigantes Terminan la primera vuelta Con una victoria Para que estéis enterados De cuando se emiten Los próximos partidos Os dejamos El calendario deportivo De la Superliga Orange Una competición De la LVP ¡Os esperamos! ¡Aliens! ¿Qué pasa, alien? Recordad Si os ha gustado el vídeo Suscribiros al canal Para ver más contenido Y seguro que no os habéis dado cuenta De que en la descripción De nuestros vídeos Tenéis el enlace De nuestro Discord Que os dará Acceso a la comunidad Gamer Existen Donde nunca Jugarás solo